Música Buenos días alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que llamamos derechos humanos Lo primero que quiero es centrarme en esta palabrita, la palabra derecho Entonces les voy a visitar un poco lo que es la palabra derecho La palabra derecho se origina en los términos latinos Lo primero que escucháis es que el latino es el idioma de los romanos, ¿cierto? Y lo que nos queda decía, ¿yus? ¿qué yus? La luz, la luz, la luz que alucina para el camino de nombre Para poder hacer posible la vida en sociedad Entonces vamos a señalar que proviene del término latino punto sius O del término latino vulgar directo El latino punto hablado por los patricios y el latino vulgar hablado por los plebios Siguiente Es más, por ahí tenemos a Oquiel lo que señalaba Yus es arte impone aigüe Que significa que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo ¿Qué lo dijo? Muy bien, ya que ya le contesté lo que es la etimología o lo que tiene la palabra derecho Ahora vamos a definir qué es el derecho ¿Qué es el derecho? Depende del derecho del punto de vista, objetivo y subjetivo ¿Cierto? Del punto de vista objetivo, ¿qué es el derecho? El derecho es la ciencia, ¿qué es el derecho? La ley Se aportó la duda o hace posible la vida en sociedad Y por otro lado el derecho subjetivo es el derecho como ¿qué? Facultad del sistema humano para exigir algo a alguien Si yo digo que Juanito tiene derecho a que su papá le pase pensión de alimento Me refiero al derecho subjetivo o objetivo A ver, piensen Diez segundos Muy bien Si Juanito tiene el derecho a que su papá le pase pensión de alimento Sabemos de que él tiene la facultad de que el padre le pase su pensión de alimento Entonces hablaremos del derecho como ¿qué? Como facultad Un derecho de tipo subjetivo Si yo digo, María quiere estudiar derecho ¿Qué será? Se ve el derecho de componencia Lo quiere estudiar ley, la ciencia del derecho Muy bien, derecho objetivo y todo eso Ahora, no nos podemos olvidar del derecho Si no hablamos de los deberes ¿Por qué? Porque cada derecho le corresponde su deber ¿Cierto? Muy bien ¿Qué es el deber? Son las obligaciones que adquiere todo propietario Toda persona que se le imputa un derecho Genial Por ejemplo, si papá tiene el derecho a que debes desfasarte alimento Pero también tienes el derecho a que hacerle caso en la medida que puedas ayudarlo también ¿Cierto? No es bien Si tienes el derecho de que te dejas la moto que estás comprando Tienes el deber de pagarlo ¿Cierto? Esa relación que hay entre el derecho y el deber Se llama bilateralidad Esa pregunta ya vino en esa mano Siguiente Ahora, ya que he conceptualizado lo que es derecho Voy a explicarte que son derechos humanos El nombre lo dice Derechos humanos ¿Qué son? Son los derechos de la persona humana ¿Cierto? Muy bien Son aquellos derechos cuya defensa y protección hacen posible el respeto de la dignidad humana Término importante y acaba de venir el último simulato de San Marcos ¿Término de qué? De la dignidad humana ¿Dónde lo encontramos? La palabra dignidad lo encontramos en el artículo primero de la constitución Así lo importante es Artículo primero de la constitución Que dice La defensa de la persona humana, el respeto y su dignidad Son los principios de la sociedad y el Estado Por otro lado tenemos el artículo número uno de la declaración de derechos humanos Que también le habla y te señala de que todos los seres humanos Están libres e iguales en libertad, dignidad y derechos ¿Cierto? Ambos tienen en común la palabra dignidad Que es lo importante cuando hablamos de los derechos humanos Muy bien Ahora ¿Qué mismo de los derechos humanos? ¿Desde cuándo? En el siguiente punto de la clase va a ser el origen de los derechos humanos ¿Está bien? Muy bien Por ejemplo, tengo la teoría de un naturalista Planteada por Hugo Grosio Autor de la obra Teoría Económica de Derechos ¿Qué dice la teoría? Que los derechos son propios, inherentes a la naturaleza humana ¿Qué quiere decir ello? Que sí Que los derechos son anteriores a que existe el Estado Es más, el Estado no crea los derechos El Estado no reconoce los que le corresponde al hombre por su propia naturaleza humana Siguiente La teoría de un positivista es el derecho positivo, ¿cierto? Esta teoría señala que los derechos son creados por el Estado Por lo tanto, hermoso sin Estado No hay derecho, ¿cierto? La teoría de la pizarra de la cabeza Muy bien Siguiente Características de los derechos humanos Los derechos humanos son universales Número uno Por lo que tenemos todos en el mundo En el mundo dos Porque deben ser respetados en todo el mundo Inprescriptibles Porque no tienen fecha de vencimiento o caducidad Prohibidos Porque cada vez que pasa el tiempo vamos apareciendo nuevos derechos Por ejemplo, en la actualidad se habla de una cuarta generación de derechos La generación de derechos cibernéticos, ¿cierto? Siguiente Los derechos humanos son incondicionales Porque yo no te puedo decir Oye, respeta tu vida pero te dejo encerrado No Los derechos humanos deben ser respetados en bloque Sin condición alguna Siguiente Y renunciarles No podemos disponer de ellos Por lo tanto, también serán inalienables En cuanto a las generaciones de derechos Que es lo que más creen en las misiones armadas Y hablaré de que Hay tres generaciones esenciales La primera, la segunda y la tercera La primera nace durante la Nace durante la revolución francesa La revolución francesa La segunda generación nace Durante la segunda revolución industrial Y la tercera generación nace Después de la segunda guerra mundial Los derechos de primera generación Son derechos de tipo Políticos y civiles Políticos Civiles Los derechos de segunda generación Son derechos económicos Y derechos de tipo sociales También derechos culturales Y la última generación Serían Los derechos de las naciones Por ejemplo El derecho del ser humano A vivir en un medio ambiente sano Libre de influencia Muy bien Muchas gracias 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 Gracias